¡Que viva este campeón! ¡Que viva la voluntad! ¡Vamos a la colina de la copa! ¡Vamos a la ciudad! Bueno, estamos con Martín Campos para Fairweb. Martín, un triunfo necesario. Sí, totalmente y creo que de la forma también, también es muy necesario. Un primer tiempo capaz un poco más chato, que se termina abriendo en definitiva con el primer gol sobre el final. Contame la jugada del gol de Johnny porque tu pase es importantísimo. Bueno, nada, me llega la pelota, creo que el perro la tiró para atrás y cuando recibo veo que Johnny corta por atrás de los defensores y nada, amagueé a dársela a Kevin que lo tenía de frente y la corté por atrás. Y bueno, justo llegó en el momento, justo porque costaba abrir el partido, costaba encontrar los espacios también. Sí, ellos estaban cerrados, creo que empezaron mejor que nosotros hasta los primeros 20 minutos por ahí, que nosotros cambiamos de esquema y ahí creo que empezamos a tener más el control del partido, pero igual seguían ellos cerrados y no le podíamos entrar. Así que nada, por suerte pudimos conseguir el gol y ya todo después fue distinto. El segundo tiempo se abrió un poco más. Sí, tuvimos más espacio, creo que fluyó mucho más el juego y pudimos hacer dos goles. Para lo que viene, se viene un rival muy complicado, pero ganar y en este envión que se viene sobre el final también es importante para llegar de la mejor manacha a Carita. Sí, más vale. Allá va a ser una final para nosotros. Creo que nada, es un muy buen rival, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos con qué ir a pelear allá y vamos a ir y vamos a tratar de ganar. Muchas gracias. Gracias, doctor.